Es momento de presentarles los eventos más importantes en nuestro calendario comunitario, no solamente aquí en Tampa, sino también en Orlando para estos próximos días. Así que comenzamos contigo, Clarita. ¿Qué es lo que nos tienes? Bueno, pues en Tampa, señores, tenemos que el 27 de agosto hay una feria de empleo en el Centro de Compras Premium Outlet de Wesley Chapel, Embassy Suite, en 3705 Spectrum Boulevard, Tampa, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así que a todas las personas interesadas tienen que llevar su resumé u hojas de vida. El 8 de septiembre es la Misa Diosesana en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, a las 7 y 30 en la Iglesia de San Lorenzo, perdón, 5225 North Himes Avenue en Tampa. Para más información pueden llamar al 875-4040. Así es, el 9 de septiembre hay otra feria de empleo en el W3 de Tampa Airport, en el 4500 West Cypress Street a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Nos vamos para Orlando, el 28 de agosto, Películas en el Parque, con la presentación de Cinderella. Cenicienta, a las 6 de la tarde, es de 6 a 8 en el Lake Eola Park, 512 East Washington Street, en la ciudad de Orlando. Así es, el 29 de agosto tenemos una feria de salud para personas de la tercera edad en el Civic Center de Kissimmee, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto está ubicado en el 201 East Dakin Avenue en Kissimmee. Y el 9 de septiembre, feria de empleo del gobernador central de la Florida, o del gobernador de la Florida, pero es en el Central Florida Fair Expo Park, de 12 de mediodía a 4 de la tarde. Es información en el 407-834-4022. De todo y para todo. Y recuerda que si van a ir a estas ferias de empleo, su hoja de vida, eso es importantísimo, su resumen. Sin eso, pues definitivamente se le dificulta un poco más. Y también vítense para triunfar. Si van vestidos como personas triunfadoras, pues eso le da una muy buena impresión a las personas que van a estar viéndoles a la feria de trabajo. Y no solamente que se visten, sino que sepan que van a triunfar. Que esta es su oportunidad y ese es nuestro deseo. Vítense, no solamente que se visten, sino que son triunfadores y lleven su resumen. Así mismo es.